No solo tengo videos, tengo portadas de diarios internacionales y nacionales que relatan lo que está pasando. Días previos del 11 de septiembre y post 11 de septiembre. Esto es nuestro 40 años del golpe militar donde así somos y suma. Vamos a partir con fotos del diario Clarín, portada del diario Clarín. Ahí está, portada del diario Clarín. Ciérrate, Carlitos. Ahí está, portada del diario Clarín. 12 de septiembre. ¿Qué dicen? Momias. Al otro día. Momias. De 73. Momias piden a los milicos que las pasen por las armas. Momias pidiendo las películas. Dice, mostraron el popi frente al Ministerio de Defensa mientras los maridos cocinan y cuidan guagua. Que nos allanen. Tenemos muy buenos cañones. Especial las mujeres. Qué lindo. Esto es igual, ¿ah? No, pero esto es antes del golpe, por supuesto. Esto es el año 73, del diario que tenía un tono bien belicoso, bien en contra de la derecha. Sí, pues esto es la época. ¿El clínico? Sí, era peor. Y después, no. Y después, no. Si dice, mostraron al palo frente al Ministerio de Defensa mientras los maridos cocinan. 11, antes del golpe. 11 de septiembre de 1973. Fue la portada del 11 de septiembre. Ah, eso es lo que se produjo. Claro, claro. Claro, claro. La que fue hecha en la noche o la madrugada anterior. Claro, premio. Estamos hablando del mismo diario que puso portadas emblemáticas como, le encontraron chuño en el Hoyer Sur. Exacto. Un hueón que lo cortó. Un hueón a potos pelados. Y dijeron, a ver, habrá sido un problema aquí. Y esto se ha confirmado. Bien popular. Y fue la última portada de este diario porque ese mismo día... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ahora, vamos al diario El Siglo, señores y señores. También Santiago, Chile, 11 de septiembre de 1973. El mismo día del golpe militar. Ahí está. Cada cual en su puesto de combate. A ver. Partido Comunista. Llama al pueblo. Felipe, apóyame, por favor. Este no lo tenemos. El Siglo todavía dando la pelea. Cada cual en su puesto de combate. Este es un diario de los dueños del Partido Comunista. Donde efectivamente hacen un llamado que cada uno... Por supuesto. Esto es esta zona de guerra. Por supuesto. Entonces cada uno de su casa, digamos, que agarra lo que puede, digamos, a Trinchir y a un y ayuda a la causa. Diarios que hoy siguen circulacionados. Donde hay que decir que no era una guerra como la guerra que uno conoce, donde se enfrentan dos ejércitos. Había un ejército establecido, instalado a una institución del ejército versus civiles. Y unos frees protestantes. Y unos... Y ciertos focos que habían, digamos. Y otros con fuerza aérea, tanque... Sí. Fuerza desproporcionada. Y el golpe era... Era evitable, ¿ah? Era evitable. Y con eso cerramos. Diario La Tercera, señores. ¿La Tercera? Diario La Tercera. Ya cambió harto. 11 de septiembre de 1973. El mismísimo día del golpe. 40 años del golpe acá en Así Somos. Esta apertada ya es más fuerte. Ahora, efectivamente, acá hay un diario que pertenece mucho más. Yo creo que por leyendo un poco... Lo interesa de la derecha. ...sectores más de derecha. Mercado Negro con el pan. De mayo y llanto en la cola. 250 kilos. Muestra todo lo que es el caos. De 250... De 250 de escudo. Imagina, era harta plata, po. De 250 de escudo. Y esto lo que muestra es básicamente el estado de desabastecimiento. Y ese era el foco caos que habían instalado en Chile. Tres kilos y llanto en la cola. 250 de escudo. A ver, si un escudo... Era harta plata, o era así como el kilo pan. Sí. Bueno, hoy día estamos como en Luka, ¿no? De su coja. 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 Vamos siguiendo. Y Chancho Chino. Todos lo tenían guardado. Chancho Chino lo salvó. La prensa del 12 de septiembre de 1973. ¡No te pudieron publicar! Miren. Diario chileno. Este es el diario El Mercurio. Miente, dicen algunos. Junta Militar controla el país. Más abajo, el titular murió Allende. Uy, está a la cara. Como que era muerto de una enfermedad así. Como que pobrecito. No entran... Se le llevó un canso. No entran más detalles. Con la esencia del poder judicial. Se le cuadra al gobierno militar. Ahí está. Es como diciendo, estamos todos de acuerdo con lo que pasa. Estamos felices. Y con ser y cantar estamos. Bueno, el Mercurio. Según los antecedentes que tenemos de distintas bibliografías de la época. Se dice, y me acuerdo que otro comentante, que el Mercurio ha recibido importantes aportes capitales por parte del gobierno de Estados Unidos. Fueron establecidos, obviamente, para hacer la contracampaña con aquellas protestantes. Digamos, la oposición que tomaba por la fuerza de las armas el gobierno militar. Finalmente, su gran comunicador hacia el exterior y el interno fue el Mercurio que calmó la agua, explicándole al país lo bien que estábamos. Diario de la Estrella, Valparaíso. Este lo tenemos. Este lo conservo yo. Se suicidó Allende ya publicada en el Diario de la Estrella, Valparaíso. Aquí lo tengo yo, mira. Ellos mucho más jugados. Ellos mucho más jugados que cualquier otro medio de comunicación que todavía era más cauto. Es decir, solamente muere Allende o se toman. Ellos dicen, instalan ya la tesis de que hubo suicidio por parte del cliente. Aquí solo se confirmó décadas después, digamos. Claro. Pero bueno. Exacto. Se volvió a re-exhumar el cuerpo para poder determinar eso. Exactamente, señor. Ahí. Ahora jugado. Sí, señoras y señores. Diario de la Tercera. Te conservaba este diario desde esa época. 12 de septiembre, Diario de la Tercera, señoras y señores. Debajo de la almohada. Ahí está. Junta Militar tomó el control. Así cayó la moneda. Tercera de la hora. Gigantesca operación limpieza de extremistas. Uy, igual medio jugado, Valparaíso. Yo tuvieron que bombardear la moneda. Así cayó la moneda, pero básicamente Allende se suicidó más abajo en el titular más pequeño. Pero bastante mínimo. No me parece muy osado. Pero también los quiero llevar a revisar lo que hizo la prensa internacional el día después del golpeado. Por su siguiente portada vanguardia. Perdón, Diario Ya España-Madrid. A ver. Este me lo dejaron, Ana. 12 de septiembre de 1973, Chile, dos puntos. Allende, depuesto militarmente. ¿Qué diario este? Eh, Diario Ya de Madrid, España. Pero Madrid, sí, igual no es tan encandaloso el llamado. No. O sea, la noticia de sí mismo es un cagazo. Pero ahí tomando distancia. Pero no la venden como crónica roja. Pero salimos en la portada, sí. Sí, igual. Todas las portadas. Todas las portadas. La vanguardia de España. Todas las portadas de diarios internacionales. ¿Tienes de la vanguardia? ¿Qué es el bravo? 40 años del golpe, en Así Somos, señores y señores. Ahí está. Golpe de Estado en Chile. Imágenes de Salvador Allende. Esto es más noticioso. Augusto Pinochet. Este yo también lo guardé. Ahí lo tengo. Uy, pero es que hay quien... El salvador en su diagramación. Pero obvio, pero la vanguardia que es bravo, este, digamos, coloca las palabras tal cual son. Golpe de Estado en Chile. Eso es una bomba. Exacto. O sea, digamos, Chile, digamos, fue tomado a la fuerza, digamos, cambio de gobierno, en un segundo, digamos, tomado, obviamente, como decida, digamos, por la carga. Ese se lo dejaron a unos tíos. ¿Qué dijo Estados Unidos el día después del golpe? ¡Somos los que financiamos! ¡Washington Post, señores y señores! ¡Ahora llegó el voto a cubrar! ¡Exacto! ¡Le pasamos la lucha! Allende, dead in Chilean Cup. Allende cae en golpe. Allende cae en golpe del Estado chileno. Muerto en golpe del Estado chileno. Muerto en golpe de Estado del gobierno chileno. ¡Por suerte con Francisca no habíamos nacido en el Estado! No, no, no. ¿A dónde? Yo no había rostro. Somos de la generación. Un rostro de tristeza elige el periodico norteamericano Allende y un poco así inquisidor el de Pinochet mirándolo pa'l lado. Bueno, ahí estaban entonces portadas de diarios nacionales e internacionales que publicaban golpe previo y post-golpe del 11 de septiembre de 1973. Así somos los 40 años también sumándonos de nuestra manera lo que han sido estos homenajes, perdón, sobertura.